La naturaleza será que será, que no tiene certeza y nunca hay nada, que no tiene concepto y nunca hay nada, pero tiene tamaño. O que será, que será, que digan los ingresos de esos amantes, que pasan sus vueltas malo de antes, y en la luz, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz. Esta es la constancia de los infernos Y esta mentira vida de los insensos Que todos con la vida sienten a Dios En todos sus sentidos Será que será Que no tiene el deseo que nunca tendrá Que no tiene el sentido para nunca dejar Que sepa el talente Porque será que será Que ninguna persona podrá evitar Que tanto con los besos pueda desafiar Que no tiene el deseo que nunca tendrá